¡Vamos! 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 ¡Vale! Siempre la cosa Me voy a decir, así se debe hacer Mi hermano, la temática es amanecer Te vas a sorprender, vas a reprender Después de esto, mi hermano, vos vas a saber que vas a perder No estoy cebado, pero no, no necesito estar cebado Pa' dejarte violado, men, yo me despío Por favor, permítime que pase el lío, que venga el lío Vos sos más chiquito, pero mi hermano, sinceramente con vos no compito Mi hermano, te dejo una secuela, yo soy esta escuela Y después de esto, te dejo abajo de la... Suela, suela, me trabo Le miro en la cara, parece un nabo Pero, mi hermano, sale bien sano Lo salido, al boludo, eh, parecido ¡Vale! 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 IEEEste estribui en el amanecer Y después se queda rapeando y practicando Hasta al atardeser Yo les voy a enseñar el verdadero fiesta que hay en la ciudad Y va a ser profesional Igual yo te digo Yo estingo una certeza Soy Jesús Por eso te cierro y me ha regulado Yo te digo, ahora se va a perder a primera Porque vos ya estabas en China Perra de mierda Igual yo te digo ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡ vä, weix! ¡Vamos! ¡Vamos, gente! Tú tenés que comprender que vas a tener que aprender a rapear y asistenciar Porque para eso tenés que practicar Tienes que hacer muchas rimas que le pegan al compás Vos sos más puto, bueno acá tiene un choto duro Estás en la línea de descenso Le digo que somos ascenso A esta puta voy a hacerle todo para improvisarle Se come el viaje Igual yo le pico a este ¿Qué? Este, yo raseo y lo mando para los vistes Y parte, parte con parte Son los tipos que nos llevan los pasos Escuchame nanito yo te desvío El loco dice te comiste el viaje Vos callaste mi hermano si viniste con lío Así mi hermano un toque te trangulo Dicen que tiene un choto Primero sacatelo del culo Mi hermano vos sos un pamplín Aprovechaste domingo, viniste a competir Pero mañana empeza el jardín Así que te cuento la gente Si sos una ramera te fuiste en primera Ya sos chiquitito toma la mamadera Perra Ya te gané, ya te acoté Lo único que sé mi hermano Que en esto de fiesta te envolvés Tú necesitas práctica Y encima sos un boludo Nunca seguiste la temática Andate para otro lado Se te cae una lágrima Me parece que esta es una práctica De fuiste ramera La rima que acelera ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Cuidado! ¡Tres, dos, uno! ¡Era la gente! ¡Un aplauso!